Todos los que nos jubilamos y todos los docentes, yo ex docente de la ESI, de Trabajo Social, bueno, lo hemos peleado, entonces, está bueno. La verdad que está bueno, yo he sido cesanteada, he sido de ese grupo de docentes, hemos luchado por esta universidad, o sea, muy lindo, muy agradable. La verdad que un poco desconcertado porque uno siente que quisiera quedarse para siempre y a su vez que en algún momento se tiene que ir. Universitario no deja de ser nunca y más, pertenecer a la Universidad de Córdoba es un galardón de por vida, uno lo lleva siempre pues.